El Mercur Brasilia Liber, de 3 estrellas, goza de una ubicación privilegiada en el distrito Aza Norte, a 2 kilómetros del centro de la ciudad, y ofrece una piscina cubierta, sauna y un bar. Hay conexión wifi gratuita en las habitaciones. Todas las habitaciones presentan un estilo contemporáneo y disponen de un balcón, aire acondicionado y baño privado con secador de pelo. El Mercur Brasilia Liber, con un moderno estilo arquitectónico, cuenta con centro de negocios y una terraza con un restaurante que sirve desayunos buffet variados y platos internacionales, de 6 en punto a 23 en punto. Se preparan menús especiales para niños. A poca distancia a pie del hotel hay muchos restaurantes, discotecas, bares y lugares de interés cultural. Cerca del establecimiento encontrará un centro comercial y los populares edificios gubernamentales de Brasilia. El Aeropuerto Internacional de Brasilia Presidente Juscelino Kubitschek está a 14,5 kilómetros del hotel. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.